su masca a la mar ay dios mio venga a llamatela venga hombre venga a la mar venga sabe por que soy algo ruin de mi estómago ay ay voy vaya vaya esta esta bien está jodido no sé pero es como que usted mija el de Elen porque está allá cuando salió todo esto me dio con razón hasta lloró eso es lo que pasa miren amigos cuando pues no sé así como ahorita como que les ha infectado la goma ay si no ayer hubo fiesta hubo fiesta en el cruce y sigue miren si si santo que eso es el vidrio mire como está todo sabe que no se me da bien a la vez entonces le tenía bien cuando sacó el primer chorrón si todo hay gente yo creo que esta por la nariz le salió la mala que él hizo también va por tu madre pero a la vez como que da lastima será que se picó después de lo que hizo ayer ay dios, me imagino que si, si a él le gusta pero ya viste como sale el pema de esto si, ay dios santo de dios hasta en la nariz esta salida shhh esta bravo esta bravo esta bravo porque que puta esta chingando pues ahorita cuando mira con la cámara no se que no traje miren que posolero este niño ay dios ay dios asi que cuando emice el video asi que no lo acerquen solo aqui se dio bien ganado yo solo veo con el sonido ay si todo es como cuando enciende la bomba y cae todo en la pila pobrecito no es que lo aguado eso lo aguado eso lo aguado ajá asi como que estuvieran borrachos ay mi papá yo porque a mi hermano asi 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 hay otra no 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 es que yo le dije todavia ya no quien conga no pero si quieres acerquemos un poco mas ay no 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 es que pero van a darle porque ese esta aguadito vamos 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 si pero vamos se cae porque pasa que ahorita el vómito lo lo aguado lo aguado lo aguado venga 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 para acá no hombre le vamos a dar agua sin agua pura limpiate la boca venga para acá hombre si para que se lave la boca venga 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 siéntese ahí en ese siéntese ahí en ese siéntese ahí en esa pie ahora mía el mundo venga ya tiene ahí avate la boca si puse ni la estas malo hijo a mi me da lastima verlo asi pobrecito a veces pero usted se lo gusta a veces jajajaja jajaja ¡Sí! ¿Cómo? Estamos trabajando, papá. Estamos trabajando. ¿No estamos trabajando, güey? Pero ahorita estamos en hora de trabajo. ¿Por qué te colectó, güey? A mí. Le eche agua en sus zapatos. A mí, ya, ¿no? Le eche agua en los zapatos, mire, todo se manchó. ¡Ah! ¡Ah, esto se fue y se echó la tawa King Kong! Venía más o menos ahorita. Se puso frío. El vómito te aguado y los ojos te pusieron rojo. ¡Alego! Tengo ropa aquí de ropa. Ya dice, por eso nosotros ayer tuvimos que buscar. No tomen patojos. No tomen. No tomen. Pero como no nos hicieron caso, ahí está el consecuencia. Ahí ya tenían varios envases. Y lo que a él le jodió, porque yo miré que abajo tenía como envases de corona. Ajá. Y estaba con una, ajá, y una gallo. Ajá. Y atrás una bush. ¿Qué pasó ayer? Pa' la cara, a lo que no se acuerda. Yo perdí canset. Yo perdí canset. Pendió canset conmigo. Imagínese, aquí en el trabajo estaba así, como siguió después, ¿sabes? Ajá. Y ahorita que estamos en el trabajo, y nuevamente así. Lo mismo. Sí. Sí. ¿Qué pasó ayer? Pues voy explicando. ¿No te acordabas de que te vamos a buscar hasta allá donde está la feria? No. ¿Qué estabas tomando? Yo te dije, no tomes. Y empezaste a tirar que yo con la chula, me decías que no sé qué. Y por eso nos tomaron. Ajá. Y todos nos fueron al monte con la cara. O sea, se fue a agarrar un camino. ¿Están a calar? Pues no sé a qué iban ustedes, pero... La Carla decía traer gallos. La Carla decía, dame una destapada de gallo, decía la Carla. Sí, sí. Ajá. Y ella que las gallos, que las gallos... Y se las tapemos. Pues movimos. Muy chingados. Tal vez lo hubiera destapado, pero si no hubiéramos estado nosotros, va. Ajá. Pero yo ni cuento, a mí cuando mire estaba la Ceci también ahí adentro, porque ella la... Carla sí ya se le estaba montando encima, va. Ajá. Y de ahí que quería con él, que yo no quiero con usted, son hombres malos, decía. Ajá. Y se pegó y... Igual a mí me pegó cuando él agarraba. Ajá. Decía que... Yo solo quería con King Kong. Ajá. Y se le subió ahí. Y eso. Para la calle. O sea, están bolos, pierden, ¿no? Sí. Sí, ya siento yo. La memoria. ¿Cómo dice uno? Borra cassette. Es que se vino para acá y... Es que se vino para acá y... Buah. Tuf. No, 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 no. Miren, todo papá. Me imagina cómo se siente ahorita. Todo hecho mierda. Ay, no. Ah, sin malicia. Ajá. Ahorita quiere ir a dormir. Ajá. Sin casar. Ajá. Quiere ir a dormir. Como que... Se ha tomado anteriormente, ¿no? Porque he tomado, le estoy diciendo. ¿Se siente bien feo o sea? Se siente feo. Ajá. Ajá. O sea que... Una vez, o sea... Perdió su dignidad. Ah, para madre usted. No. Perdió su dignidad. Dice para atrás, ¿sabes qué están mandando? No. O sea, pero o sea quedaba tirada. No. Ajá. Yo, ¿sabes dónde tomé? Fue en la capital. O sea, ahí en la casa de los patrones. Ellos nos daban. O sea que... Así fue de que...